165 días O tal vez 366, 24 horas O quizás 8,760 Y si el año es bisiesto, 8,784 horas Para decirte, te dice Dios Cuánto te amo Está escrito en cada nube, en cada árbol, en cada piedra En cada poro de tu piel A cada hora A cada segundo Lo estoy contando en cada estrella, en cada punto del universo En cada uno de tus caminos Él quiere contarlo Y contártelo al oído Que te ama todos los días Y en todas partes En cada glóbulo de tu sangre Y en los hilos de tu ADN también En cada partícula subatómica O quizás En las más grandes también Protones, neutrones, electrones Todo lo que forma la increíble y extraña pequeñez que nos rodea Que no podemos ver Pero que está ahí formando todo aquello que podemos admirar y tocar Desde un grano de arena hasta la más alta montaña Está creada minucioso y detalladamente En un equilibrio sorprendentemente extraordinario Tan solo para que sepas lo especial que eres Y para decidirte Oh, cuánto te amo Él quiere escribirlo en tu corazón En cada nube, en cada árbol, en cada piedra En cada poro de tu piel A cada hora A cada hora A cada segundo Lo estoy contando en cada estrella En cada punto del universo En cada uno de tus cabellos Para decirte Para decirte Es sin perder Cuánto, cuánto te amo Está escrito en cada nube, en cada árbol, en cada piedra En cada poro de tu piel Te lo crees Créetelo Créetelo, Dios te ama Y te lo dice en todas partes Descubre su amor Descubre su ternura En este día descubrirá su abrazo Su poder Ya la la Yo 365 días O tal vez 366 24 horas O quizás 8,760 Y si el año es bisiesto 8,784 horas En cada hora 31,536,000 veces y más Te dice Dios Te amo Te amo Te dice Dios Te amo Te dice Dios Te amo 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 Te amo